si Omarita va a venir a enseñarme a bailar el tema del poquito yo tengo una propuesta y no indecente no 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 muy decente que la gente de nuestras redes nos escriban cuántos temas usted cree que Iván Ruiz dejará tocar hoy a Toño vamos a hacer una provocación con suerte para Toño uno y medio aparece de la nada tú el hombre lo que pasa es mira va a ser todos los temas que sean necesarios desde que él llegue pero no también quiere escuchar hablar un poquito que haga pedacitos de temas hay pedacitos de temas claro usted va a internet y usted ese video ya en internet usted lo ve Iván entonces uno tiene que marcar la diferencia por eso oye a mí no me disgusta de que primera televisión yo no le explico a nadie primera televisión pueden pasar por todos los programas porque cuando vienen aquí se marca una diferencia mira Iván pero en las redes no se contagian escucha bien esa alegría no llega como la que manifestamos que se transmite aquí como la que se transmite aquí entonces que es lo que queremos que esa alegría que se transmite aquí le llegue a los hogares y tú impides eso no pero si todos están de acuerdo y veo que están de acuerdo yo tengo que ser consecuente y realmente hacer todo lo contrario de lo que ustedes quieren dejar que Toño cante de signos de lo que quiere el público también Iván porque eso es la diferencia recuerda que ese tema lo estrenamos aquí hace unos meses y desde el principio yo lo dije allí sentado ese va a ser el ícono en diciembre ese tema es el tema de diciembre ese es contagioso es buenísimo buenísimo me tiene a mí bailando yo ya con el ánimo ahí abajo ven Dorf ven acá ven súbamelo ven Ventura ven 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 traeme una botella de soda grande y hablame tipo 12 y pega cuando me quieras ven 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 con Toño se goza Graimer y Julio no perdón pero ya se supo la suerte si no fuera también pero esperaste podían al paso Graimer y Julio pero 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 como así pero porque va a hacer un frente un frente ¿cuál es el próximo que quiere bailar con dos? vamos a ver tú es la única mujer quien te manda no dejame que yo entre ninguna otra mujer o sea yo estoy de acuerdo es más tú me ha dicho que no te renuncio si te he traído gente no no mentira te he traído gente te he traído gente te he traído baila con ella no dejo que Grai vaya adelante Grai vamos Grai súbelo 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 yo estoy muy golpeando en la puerta y yo viviendo cama porque se me reventaba la pieza dale me canale crérame la ventana prendemela y me traeme una botella de zorra grande llámame tipo 12 y media cuando me pique el hambre dale dale crérame la ventana prendemela y me traeme una botella de zorra grande ahora voy yo ajáme a ver el show sale para todos y que hoy va a estar el galáctico tuyo Rosario como nunca antes lo ha visto ya está aquí ya está cerca ya está cerca ya está cerca ya está cerca